En este momento establecemos contacto con Roxana Reynaga. Adelante con la información desde el tribunal. Nos encontramos en el Tribunal Electoral Departamental. Hasta donde ha llegado, creemos, de esta manera. Y es el panorama que se observa a esta hora de la noche. Nos encontramos en este momento con Ernie Bazán, jefe de la bancada de Creemos. Muy buenas noches, estamos en vivo para que no me pierdan. ¿Cómo están? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Estamos muy contentos. Esta noche, creemos, ha inscrito a Luis Fernando Camacho oficialmente como candidato a gobernador de Santa Cruz. De la misma manera, hemos presentado la lista de nuestros candidatos asambleístas. Además de candidatos en 35 municipios del departamento de Santa Cruz. Creemos que hemos cumplido con la expectativa del pueblo cruceño. Hemos cumplido con lo que pedía el Comité Pro Santa Cruz, que era fundamentalmente renovación y unidad. Creemos haber cumplido con esa expectativa y ese pedido unánime del pueblo cruceño. Y hemos logrado una candidatura de convergencia en torno a la figura de Luis Fernando Camacho. Para decirlo de otro modo, creemos ha logrado la convergencia de siete agrupaciones políticas que han reconocido el liderazgo indiscutible de Luis Fernando Camacho para convertirse en el próximo gobernador de Santa Cruz. Este creo que es un avance, un acuerdo por Santa Cruz histórico que demuestra de alguna manera la madurez política de estas siete organizaciones. Que me permito mencionar cuáles son, Pambol, Comunidad Seohana, NPC, PDC, el Partido Demócrata Social, está también Santa Cruz para todos. Siete organizaciones políticas que reconocen el liderazgo indiscutible de Luis Fernando Camacho para ir a la gobernación de Santa Cruz. Esto creo que es un avance para Santa Cruz y queremos haber cumplido en ese sentido. El candidato a vicegobernador, Mario Aguilera. Mario Aguilera es una figura que viene primero del mundo empresarial, después lo acompañó Luis Fernando Camacho en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y nos ha estado acompañando desde que iniciamos este proyecto, creemos y creemos que es una figura que tiene que volcar toda su experiencia en la gestión pública. ¿Candidatos para la alcaldía de parte de Creemos? Mire, de la misma manera que siete organizaciones políticas han reconocido el liderazgo indiscutible de Luis Fernando para ser el próximo gobernador de Santa Cruz. En esa misma medida no estamos presentando candidatos a la alcaldía en el municipio de Santa Cruz. Sí lo hacemos en otros 35 municipios del departamento, pero en el caso de Santa Cruz estamos dejando ese espacio para que sea el pueblo cruceño quien decida quién es su próximo alcalde o alcaldesa. ¿Creemos que va a apoyar alguna candidatura de alguna alcaldía? Como le digo, si hay siete organizaciones que apoyan la figura de Luis Fernando a la gobernación, no es correcto que Creemos se parcialice con ninguna de estas candidaturas a la alcaldía. Le tocará a la población decidir quién es el próximo alcalde o alcaldesa de Santa Cruz. Por ahora yo creo que le podemos presentar a Santa Cruz un acuerdo por Santa Cruz, una convergencia de siete organizaciones políticas en torno al liderazgo y a la figura indiscutible de Luis Fernando Camacho. Aquí el principio que ha guiado todo este proceso es el principio de evitar la dispersión del voto. Creemos que con lo trabajado hasta ahora estamos ya a la mitad del camino, hay que consolidar ese trabajo en la campaña, por supuesto, para convertir a Luis Fernando Camacho en el próximo gobernador de Santa Cruz. Y este trabajo, como he dicho, y creo que es bueno resaltarlo, es histórico, porque con esto estamos dando un paso importante para evitar la dispersión del voto en Santa Cruz. Muchísimas gracias y escuchamos la voz oficial del jefe de la bancada de Creemos. Roxana, muchísimas gracias por la información, por favor, una consulta. Sonaba mucho el nombre de Svonko Matkovic. ¿Está dentro de la lista de los candidatos de Creemos y nos puede confirmar, por favor, Edwin Mazán? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perdón, ¿no puede volver a reiterar la pregunta? ¿Calma? Claro que sí, Roxana, entendemos, por supuesto, hay bastante bulla en el lugar. Cuéntenos, sonaba mucho el nombre de Svonko Matkovic, de cara a las subnacionales, por supuesto. Queremos saber si está este nombre dentro de la lista de candidatos de Creemos. ¿Se nos puede confirmar la información? Consulten en el estudio si Svonko será candidato dentro de Creemos. Sí, sí, Svonko es candidato a primer asambleísta titular por Santa Cruz. Creemos que su candidatura en la suplencia de la senaturía, evidentemente, no es tan fundamental como puede ser su aporte en el caso de ser primer asambleísta titular por Santa Cruz. Muchísimas gracias. Ahí es como escuchamos, entonces, candidato a primer asambleísta por Creemos, Evo, que es Svonko Matkovic. Muchísimas gracias, Roxana Reynaga. Bueno, ahí está la información. Estamos en las afueras del Tribunal Electoral Departamental, donde podemos ver, obviamente, la gran cantidad de personas y de militantes de los distintos partidos que ya se hacen presentes, precisamente, de cara a esta, que es una fecha, una de las más importantes, creo yo, precisamente, de cara a las elecciones subnacionales. Estamos en las elecciones subnacionales.